El rector de la Universidad Regional también se ha referido a la situación por la que atraviesa la Facultad de Medicina de Albacete. Ante la preocupación que existe desde la propia Facultad sobre un posible cierre, Miguel Ángel Colleado lo ha desmentido de manera rotunda. La Facultad de Medicina es un referente no solo en Castilla-La Mancha, como somos ustedes, sino en toda España, en la formación de profesionales de la medicina. Por eso, desmitido trajentemente que esté en peligro, otro al contrario, es una magnífica facultad de medicina y continuará con sus grandes logros científicos y académicos. Collado también se ha comprometido con la investigación, ya que la situación, dice, se está regularizando. Estamos regularizando la situación, hemos conseguido avanzar en deudas pendientes, hemos reducido, por tanto, esos problemas. La investigación es una financiación finalista que llega para la investigación y por eso nuestro compromiso es que los fondos para la investigación que llegan a la universidad se inviertan en investigación y en eso estamos. Además, ha garantizado la calidad de la enseñanza en farmacia, aunque el edificio no esté aún construido. Las infraestructuras tienen una cierta situación de stand-by, pero la docencia está garantizada perfectamente en el aula de la Universidad Valente. Allí hay aulas, laboratoria de investigación, docentes, por tanto, la docencia e investigación está asegurada. También ha dicho que desde la Universidad están en permanente contacto con la Consejería de Educación, ya que es consciente de la deuda de 100 millones de euros que la Junta mantiene aún con la UCLM y que trabajarán en los presupuestos de los próximos años con el objetivo de garantizar una formación de calidad.